¡Gracias! Y aquí estamos, felices de estar con OVM Radio nuevamente. Saludos a toda la audiencia, a ustedes, a todo el equipo que tienen una gran producción en Expolit 2018. Y contentos de estar aquí y de poder ver a nuestros amigos, a tantos amigos que nos vemos desde hace algún tiempo. Y pues en esta gran fiesta. Claro que sí. Esto es una familia y yo te digo, me da mucho gusto, como te digo, de tenerte aquí. Y de que nos cuentas un poquito de esta producción que nos trajiste para compartir con todos nosotros. Sí, bueno, Tu Amor, este disco que el Señor nos dio, canciones que Dios nos dio en momentos, como te comentaba antes, momentos difíciles. Momentos en que tuvimos que experimentar dolor y quizás estar en un desierto, pero ahí en esos momentos el Señor sigue estando con nosotros. Amén. Y pues el Señor nos dio la victoria y nos da la victoria siempre. Y sencillamente nos permite crecer, madurar y ver su poder, experimentar su poder en esos tiempos. Entonces, como te comentaba, cuando comenzamos a hacer este álbum yo estaba esperando un bebé y estábamos muy felices. Sin embargo, a los tres meses el corazón del bebé dejó de latir. Para nosotros fue un momento, un tiempo difícil, un tiempo inesperado. Y bueno, fue un proceso largo porque nos enviaron a un lugar de abortos y no entramos allí porque no era el lugar donde nosotros debíamos estar. Nuestro Dios es un Dios de vida. Amén. Y pues no era la situación en que nosotros estábamos o decidimos no entrar ahí. Y el doctor me dijo que si no era allí, mi cuerpo lo tenía que hacer por sus propios medios. Y pues mi cuerpo estuvo luchando durante cinco semanas. Fue un tiempo largo, fue un tiempo en que no entendíamos lo que estaba pasando, pero decidimos darle gracias a Dios y decidimos aferrarnos a Dios. Y cuando hacemos eso, algo, ¿sabes? Espiritualmente cambia también en nuestra mente, en nuestro corazón. Y pues aferrarnos a Dios nos permitió tener paz en ese proceso y saber que Dios estaba en control. Siempre está en control. Y pues nos permitió ahí escribir canciones, estas canciones que están en este álbum y que le damos gracias a Dios porque nos ha permitido que bendigan a mucha gente. Y que ayuden a mucha gente en procesos difíciles. No tiene que ser una pérdida de un embarazo. Puede ser una pérdida de algún familiar, alguna situación económica, alguna situación de salud. Pero el Señor siempre está ahí. El Señor siempre nos sostiene si nos aferramos a Él. Qué lindo. Pero qué difícil tiene que haber sido esa condición. Pero la verdad que me impresiona que me estés diciendo que fuiste a un lugar para poder abortar al baby. Pero al final, ¿tu cuerpo fue que lo hizo solo? ¿Sacó al bebé solo? Bueno, me enviaron a ese lugar cuando no era el lugar adecuado porque era un lugar en donde la gente estaba abortando y no era mi caso. A mí me debían haber enviado a un hospital a hacer un procedimiento que se llama alegrado. Pero mi cuerpo no pudo hacerlo por sus propios medios tampoco. Estuve cinco semanas prácticamente en una hemorragia. Pero al final, después de tanto orar y esperar en Dios, el Señor nos permitió ir a un hospital. Que lo hicieran en un hospital como Dios manda, decimos nosotros. Y el doctor después de eso dijo que yo no iba a poder tener hijos. Dijo porque mi cuerpo estaba muy lastimado. Y, ¿ustedes saben qué, doctor? No me importa lo que usted diga. Yo creo en un Dios que es todopoderoso. Y Él es el que tiene la última palabra en todo. Y el Señor nos dio la bendición de pocos meses después quedar embarazados nuevamente. Y ahí está nuestro bebé que lo van a ver corriendo por aquí por Expolis. Abraham Gabriel. Oye, me gustaría que lo conocieran. Por cierto, ya lo vieron en una entrevista que no vi en radio, pero por el iPad. Y pues, Dios es bueno, Dios es todopoderoso. Nuestro Dios es un Dios que ha vencido y que está por encima de todo. Y si confiamos en Él y si esperamos en Él, nos da siempre la victoria. Aquí les voy a traer a mi principito, Abraham Gabriel. Ven, mi amor. Y aquí está con papi también. No sé si ahí lo pueden ver. Siéntate, mi amor. Este es mi bebé. Este es el milagro que el Señor hizo y que trajo a la vida de ustedes. Sí. Qué maravilla, qué maravilla. Nos recuerda la grandeza de nuestro Dios. Saluda. Ay, sin la lengua, no. Bueno, esta es OBM Radio que quiere traer a la familia, unirla en Expolis. Y aquí con Gabriela Cartulano que está compartiendo su producción, Tu Amor. Y queremos compartirlo con todos ustedes. Gabriela, por favor, despídenos a toda la audiencia. Con tu principito. Claro que sí. Pues, Abraham. Pues, estamos muy felices de estar con ustedes. Gracias por este tiempo, por la entrevista. Gracias a todo el equipo de OBM Radio. Y ya saben, confiemos en Dios. Esta canción, No temas, pueden escucharla en YouTube. Y todo el álbum, pueden escucharlo en todas las plataformas digitales. En YouTube pueden escuchar y ver los videoclips. No tengas miedo porque Dios está contigo. Él no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Muchas bendiciones a todos. A ti también. Gracias. Gracias. Bye. 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 Gracias.